Déjame acercarme más Lo haré muy lento Nunca nadie lo sabrá Que estemos aquí Que nos vuela el tiempo Te juro nunca te arrepentirás Lo que somos en este momento No debe quedarse Ven acércate, bésame Que esta vida se acaba Y es nuestra oportunidad Solo se luces tan espectacular Déjate llevar Como las olas del mar Llegan aquí Al lado de ti No puedo más si estás así Por algo nos pusieron aquí No puedo resistirme Mírate No sería natural Negarnos esto La marea sube más Se ha mojado un poco tu espalda Aquí Y dentro de esta inmensidad Te quiero besar Te quiero besar Solo sé Se siente Natural Deja que este mar Nos lleve de aquí Nos lleve de aquí Nos lleve de aquí No puedo más si estás así Por algo nos pusieron aquí No puedo resistirme Mírate No sería natural Negarnos esto No puedo más si estás así Por algo nos pusieron aquí No puedo resistirme No puedo resistirme No sería natural No sería natural No sería natural Negarnos esto No, 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 no No puedo más si estás así No, 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 no No, 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 no No sería natural negarnos esto